Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es... Bueno, vamos a esperar un poquito más para que... salgan... ok. Ya veo la primera persona. Bueno, mi nombre es Milene Pepe. Estoy residenciada en Lima. Estoy transmitiendo desde Lima, Perú. Y pertenezco al staff de profesores del Conservatorio de Arte Mabel Blanco desde hace cinco años. En esta segunda etapa, mejor dicho, en esta segunda temporada, quiero expresar mi gratitud por ser invitada a esta gran gala de arte. Agradecida a la profesora Mabel Blanco, a Mira Monteiro, Amara Fernández, por la coordinación de estas presentaciones para hacerlas realidad. De verdad que estoy muy orgullosa de permanecer, de pertenecer al Conservatorio de Arte Mabel Blanco. Bueno, hoy vamos a trabajar este proyecto. Fíjense, es realismo. ¿De dónde saqué este proyecto? Les cuento. Me saqué el proyecto de aquí. Fíjense. De mis utensilios de cocina. Las cucharas de palo, como sabemos, son utensilios de cocina. Entonces, ¿qué hice? Les tomé una foto y ahí arrancó la magia. Es interesante que se lleven estos utensilios cada uno de ustedes a su casa. Y los hagan en casa. Es simple. Lo que es este tipo de tendencia, que es el realismo, es súper fácil de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo dividí el proyecto en tres partes. ¿Por qué? Porque, claro, tenemos que ir paso por paso. No quiero que le tengan miedo al realismo. ¿Quién dijo miedo? No, no podemos tener miedo al realismo. Entonces, ¿qué? ¿Qué es el realismo en sí? El realismo se denomina la tendencia de presentar las cosas tal como son en realidad. La palabra como tal se compone con el vocablo real y el sufijo ismo, que indica escuela, movimiento, tendencia. Es una corriente filosófica, artística y literaria. En este caso vamos a hacer arte, es artística. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar cucharas de palo, porque desde pequeña me crié con la nonna y ella movía sus salsas con sus cucharitas de palo. Las cucharitas de palo, como saben, o de madera, es un utensilio para mezclar ingredientes y para no rallarlas, como quien dice, las ollas, ¿no? Y se pueden conseguir en la fabricación industrial o producción artesanal. Hay de diferentes tamaños. Y también tienen sus, para que sepan, aparte de ser artista, también soy ama de casa y las cuido mucho. Las lavo con jabón líquido y agua caliente, agua tibia, ¿ok? Y las seco muy bien. Es un consejo que le doy a todas ustedes. Bueno, ok, vamos a empezar a trabajar y para que vean lo fácil que es trabajar realismo. Primer paso. Voy a bajar la cámara para que vean entonces lo que vamos a hacer, ¿ok? Estoy, bueno, realmente el proyecto se va a bajar en 25 por 25, pero en esta oportunidad lo voy a hacer un poquito más grande. Los pinceles, como saben, vamos a utilizar chato, redondo, angular y el mop, y bueno, y los planos que son necesarios. Bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? Como primer paso, vamos a pintar la base. La base de la pared antes de hacer las mayólicas o las cerámicas. Disculpen, el perrito no es mío, es del parque. Y bueno, lamentablemente no podemos hacer nada con él, con el sonido y la bulla, ¿no? Ok, yo utilicé en mi paleta de colores para la pared, este, arena lavada, arena del desierto y musgo. Fíjense. Entonces, ¿qué vamos a hacer rápidamente? Porque si no, se nos va el tiempo. Yo voy a trabajar con pincel plano, fíjense, para hacer mi pared. Pero primero voy a humedecer la parte de arriba de la pared para que me corra mejor el pincel. Aquí vamos a entremezclar con la técnica de crisscross, que es pinceladas cruzadas, varios colores para hacer el fondo de nuestras mayólicas. Acuérdense que no tiene que quedar muy perfecto porque supuestamente esas mayólicas son antiguas, de esas españolas, ¿no? Por eso escogí esos colores. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos entremezclando con arena lavada, arena del desierto, verde musgo y blanco. Bueno, ¿se escucha bien? Cuéntenme. ¿Se escucha y se ve bien? Ok. Espero que lo hagan, que hagan estos utensilios o hagan los que ustedes tengan en casa. Porque no creo que no tengan cucharitas de madera para mover los ingredientes. ¿Son tan necesarios en casa? Bueno, aquí vamos trabajando con crisscross, ¿cierto? Esto tiene que quedar así. A ver, ¿quién está escribiendo? Ah, ok. Gracias a Dios que se está viendo bien y se está escuchando porque, como sabemos, en esta época del COVID, muchas veces se nos va el internet. Dios quiera que no se vaya. Bueno, ya ven cómo está quedando. No, todavía no transfiero el diseño porque yo quiero hacer primero mi base. Porque antes le di tres capas de color blanco, dividí, hice la división que correspondía según el croquis que hice y luego, bueno, los dividí, le puse el masking. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya creo que casi todas saben de este procedimiento. Ok. Aquí ya tenemos esta parte, ¿verdad? Entonces, en algunas partes ponemos más blanco, en otras partes más verde. Bueno, como ustedes lo quieran. Fíjense. Claro, esta va a ser mi parte de la mesa. No lo voy a secar porque tengo uno más avanzadito para explicarles la otra parte. Ah, estaba buscando este y se me pegó acá. ¿Vienes cómo son las cosas? Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a quitarle el masking para que ustedes vean. Para quitarle, o el tirro, o lo llaman en italiz. Fíjense cómo queda. Ok. Ok. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? La segunda parte, ya aquí, por ejemplo, en esta primera parte, pintamos la base de color blanco tres veces. Comenzamos dividiendo la pared de la mesa. Ok. Utilizamos los colores arena lavada, arena de desierto, musgo y blanco. Y ahí vamos haciendo crisscross, que son, como les dije, las pinceladas cruzadas. Ok. Vamos. Vamos con la otra segunda parte. La segunda parte, ya la tengo un poquito más avanzada. ¿Por qué? Porque es que las cucharitas de madera me van a quitar tiempo. Fíjense. Este es un proyecto que dura cuatro horas. Y estamos intentando hacerlo en una hora. Así que, por favor, vean el paso a paso bien. Ok. En esta segunda parte, voy a, ya pinté mi pared, ya transferí mi diseño. ¿Verdad? Bien. Fíjense. Transferí el diseño. Aquí está. Y pinté el potecito de color blanco. Le di como tres capas para quitar la parte del verde que dejamos acá. Ok. Cualquier duda, por favor, me pregunta. ¿Sí? Ok. Después de esto, después de hacer mi transferencia, yo, ok, ya pintada la pared, pintado ya el pote, voy a hacer una cuadrícula, según el stencil que ustedes tengan. Por lo menos yo tengo este, este stencil que tiene varias, varios estilos de, de, de mosaicos, por decirlo así. Entonces, yo voy a utilizar este que más me pareció a la española, no, no sé. Estuve investigando y, de verdad, que me gustó, me gustó esa. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo voy a dividir mi cuadrícula, ya yo sé que son la medida de nueve centímetros. Aquí los voy a dividir nueve centímetros. Bueno, vamos a empezar desde acá mejor. Entonces, si es dieciocho, ¿ok? Nueve centímetros, nueve centímetros y aquí el que me quede. No puedo hacer más nada. Ok. Entonces, aquí también voy a dividir nueve centímetros y nueve centímetros. Igualmente acá. Voy a hacer mi cuadrícula. Acuérdense de hacer su cuadrícula. Nueve. A ver, no, mejor de arriba o de abajo. Ok. Entonces, aquí tenemos nueve y nueve. Aquí voy a borrar un poquito. Voy a borrar. Y aquí. Dieciocho. Tenemos nueve y nueve. Ok, empezamos a hacer las cuadrículas. Fíjense qué fácil es este proyecto. Por favor, no le tengan miedo al realismo. Se los agradezco. Espero que hagan sus utensilios, sus cucharitas de palo. Miren, fíjense qué fácil es. Aquí tengo esto. Aquí creo que hay un huequito. Y aquí tengo esto. Bueno, como esta tabla es un poquito más larga, pues me va a quedar un espacito ahí, pero no importa. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Voy a pintar las cucharas primero, antes de hacer las mayólicas, para que vean qué fácil es este proyecto. ¿Qué hice para pintar primero las cucharas? Aquí tengo los colores. Las cucharitas van a tener varios tonos. Vamos a utilizar el marrón dorado, el siena natural arcilla, el marrón claro, tierra quemada, café intenso y lúcuma. Aquí este color se llama lúcuma, ¿ok? Este es el nombre, que es como, vamos a decir que es como un ocre, un ocre bastante claro, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar a pintar las cucharitas, a darle sus detalles. Bueno, empezamos, yo tengo que utilizar pinceles muy pequeños, porque como es un proyecto que tiene, las cucharitas son demasiado pequeñas. No quise hacerlas grandes, bueno, aquí yo hice una grande, si en tal caso no me da tiempo de terminarla, pues hacemos esto. Pero igual tengo el cuarto, el tercer paso. Ok, empezamos. Voy a empezar a pintar las cucharitas con el color lúcuma. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con el color lúcuma. Bueno, yo primero voy a manchar todo y después vienen todos los detalles, ¿ok? Para que ustedes no se vayan a perder en el camino. Fíjense. Bueno, aquí yo aplico el color lúcuma. Bastante intenso, ¿no? Lúcuma. Aquí combino con un poquito de blanco, porque hay que estar entremezclando los colores, como saben, para darles las luces, las sombras, hay que entremezclar colores. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hago aquí? Empiezo a trabajar en esto. Disculpen que no la salude, porque estoy sola. Bueno, mi esposo está, pero está trabajando. Pero aquí estamos. Como podemos, atendemos. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Pintamos con el color lúcuma toda esta parte. Y vamos dando aquí. Aquí. Luego, también manchamos aquí un poquito. Ya entremezclado. Y van a ver cómo va a quedar esta cucharita. Ya saben, pueden utilizar el color, el ocre, el ocre, y le aplican un poquito de blanco para lograr el lúcuma. ¿Ok? Porque esa es la idea, de que tenga el mismo color de mi utensilio. Ok, vamos, con el color lúcuma. Y con el siena natural, me va a dar más, me va a intensificar, como, darle más intención al color. Con el siena natural, vamos a darle más, más profundidad. ¿Ok? Fíjense cómo va cambiando ya la cucharita. Dándole un poquito más de, de sombra. Con el color. Aquí, igualmente. Aquí adentro. Fíjense que tiene como una sombra. Y acá, con el color blanco, siempre voy a estar, como quien dice, barriendo un poco. Y entremezclando los colores. Con el color blanco. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Estamos pintando con colores, pinturas acrílicas. ¿Ok? Con pinturas acrílicas. Aquí, tengo que esperar que se seque un poquito, porque si no, no, no me va. Voy a ir trabajando el centro de la, de la parte que viene siendo la sombra. La sombra que me proyectó mi luz. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí voy a utilizar el pincel Mop. Y voy a trabajar con el pincel, el pincel lengua de gato. Porque la lengua de gato es un, es muy versátil. Sirve para detalles, contornos, bien definidos y dan acabados muy interesantes. Fíjense, aquí está. Y para los degradados también. Entonces, ¿qué empiezo con el arcilla? Quizás tenga que también utilizar otro color más profundo, más oscuro. Vamos a utilizar un poquito de marrón. No quiero darle mucha, mucha oscuridad, ¿por qué? Y no voy a lavar pincel. Voy trabajando con él así, húmedo sobre húmedo. Y así, voy bajando con el siena. Un poquito de siena. Fíjense. Recuerden que tengo una cuchara de este tamaño, muy pequeñita. Pero, ay no, me encantó, me encantó. Me encantó hacer este proyecto, de verdad. Aquí voy trabajando. Tiene que ser húmedo sobre húmedo. Para poder integrar los colores. Aquí vamos a trabajar con un poquito de lúcuma. Ahorita sí voy a lavar porque ya se me contaminó el color. Lúcuma y un poquito de blanco. Fíjense. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con mis mucos. Fíjense. Hay que hacerlo rápido porque como se seca. Aquí ya se me secó. Pero no hay problema porque yo vuelvo a aplicar un poquito más de color. Aquí tengo que hacerlo rápido porque este... Claro, eso no va a quedar así. Eso tiene su segunda capa. ¿Ok? Entendemos que esto no va a quedar así. Esto va a ser su segunda capa. Y vamos integrando el color. Aquí. Bueno, muchos saludos a todos los que me están viendo. Gracias, gracias de verdad por el apoyo. Y de verdad que... Con el conservatorio yo he aprendido muchísimo. Estoy, bueno, muy agradecida a la profesora Mabel por haberme reclutado, como quien dice, cuando vino a Lima, cuando vino a Perú. Y de verdad que ha sido una satisfacción haber culminado pues mi profesorado. De pintura decorativa, el cual que ustedes pueden hacerlo también. A través, bien sea, de los adheridos en los diferentes países. Porque hay en varios países. Y... Y en el mismo... En el mismo Argentina, ¿no? Que tienen la sede principal. También damos, este... Todo lo que es tecnicaturas. Unas bellezas de tecnicaturas. Durante 10 a 11 meses. Uy... Estoy enamorada de todas las tecnicaturas. Pero lamentablemente no puedo abarcar mucho. Entonces voy a escoger algunas para empezar muy pronto esas tecnicaturas. Son muy interesantes. Hay Miss Media. Tienen de diferente tipo de especializaciones. Miss Media está también en todo lo que es... Acuarela. Mucha gente, esas tendencias de acuarela que también son únicas. Que más... Bueno, hay infinidades, de verdad. Hay de pájaros. Imagínense la especialización de pájaros. Eso es una belleza. Paisajes. Flores. No, no. De verdad que hay de todo. De todo para que ustedes escojan cuál les gusta. Es de verdad muy, muy enriquecedora, pues, todo este tipo de proyectos que presenta el conservatorio. Ah, Country. Uy, Country. El Country es tan bello también. Bueno, ¿están viendo cómo está quedando? Se ve bien. Se ve bien la sombra. Entonces, aquí vamos dándole con el moho. Ok. Aquí ya tenemos una primera cucharita. Claro, no tiene todos los detalles como tal. Porque estoy esperando que se seque. Vamos a ir con la segunda para ir avanzando un poco. Porque el tiempo aquí nos come. Aquí rapidito se va. No sé por qué se está yendo tan rápido el tiempo. Y entonces, bueno, como venía diciendo, el conservatorio, pues, te enseña mucha. Hay también escuela superior. Y, bueno, en fin. Tienen que escribirle al conservatorio de arte en Mabel Blanco. Inclusive en esta misma página. Y pueden buscar información a través de la profesora Mabel Blanco. Donde ya tiene, pues, todo el informe completo. Bastante completo. Aquí ya está haciendo mi segunda cuchara. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un poquito de blanco. Como para bajarle un poquito el. ¿Ok? Aquí. Uy, el tiempo pasa hablando. Pero es que no entiendo por qué pasa tan rápido. Uno puede estar tan entusiasmado. ¿Verdad? Pero, bueno. Así es. Una hora. Debería andar una hora y media. Para uno poder, este, hacerlo con más calma. Ok. Aquí vamos a hacer como un flotadito de color arcilla. Ya van a ver cómo hacemos las mayólicas. Esa es una sorpresa. Es una sorpresa. Bueno. Este. ¿Qué más les puedo decir? Andrea Machado. Ay, qué linda. Juan Sierra. Gracias, gracias. Gracias por esas palabras. Juan Sierra. De verdad. Este, bueno. Que, 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 que quieren saber acerca de, del conservatorio. En esta segunda temporada, hoy, eh, están mis profesores, porque todavía son mis profesores, que me han enseñado muchísimo, de verdad. Bueno, no los voy a nombrar, porque después, pero son bastantes los que están aquí. Y, de verdad, que estoy muy agradecida a todos ellos, porque me han, ellos me han ayudado a mí, a, 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 a llegar donde estoy. De verdad, este, gracias, gracias. Bueno, ok, vamos a hacer, vamos a hacer ahora la, la parte de adentro de la otra. Aquí estoy haciendo apuradita, porque saben que ya media hora, uh, se han pasado media hora y, pero yo tengo otro paso, ¿ok? Ah, los colores, Silvia, Silvia Manuel, ¿qué colores estoy usando? Para las cucharas, mira, fíjate. Estoy usando estos. Este es el marrón dorado, siena natural, arcilla, lúguma, eh, un café, café intenso, tierra quemada y marrón claro. Y un poquito de blanco. Son varios, porque hay que hacerles luces, sombras, todo esto, ¿no? Tú sabes, aquí está, allí, este, tratando de, de lograr que tenga profundidad, ¿no? Súmanse, súmanse al conservatorio. Bueno, aquí van a salir, pero bueno, pueden ser online o presencial. Yo tengo aquí mi taller adherido en la ciudad de Lima. Y bueno, pronto voy a trabajar con tecnicaturas, si Dios quiere. Ya me estoy preparando, porque de verdad que son tantas que ya uno no sabe cuál escoger. Bueno, fíjense que aquí estoy trabajando con mi versátil, con mi pincel versátil, que es la lengua de gato. ¿Ok? Lástima que se me está secando muy rápido. Como está haciendo un poquito de calor acá, hoy. Entonces, claro, se seca muy rápido. Uff, se me fue para el otro. No me importa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí trabajamos con un poquito de lúguma. Y vamos después a integrar el color con el moho. Aquí vamos a bajarlo un poco. Saludos a Costa Rica. Por ahí estoy viendo de medio ojo, porque estoy solita. Saludos a Costa Rica. Qué lindo. Me encantaría conocer Costa Rica. Imagínate las playas. La gente. Sí, vi un programa muy lindo de Costa Rica sobre su gastronomía. La verdad que me encantó. Bueno. ¿Qué otra cosa? Aquí vamos haciendo esto. Para después trabajar, vamos a hacer un poquito de color blanco a lúguma. Voy a bajarlo un poquito. Darle más luz aquí. Entonces, con mi moho, rapidito, hago esto. Y ya, para trabajarlo ya, de una vez. Sin que se me seque, porque se me seca y ya no hay marcha atrás. Bueno, sí hay. Sí se puede acomodar. Todo acrílico se acomoda. El óleo más todavía, porque el óleo es más versátil para trabajarlo. El óleo, el acrílico, sí se seca más rápido. A ver. Valeria Venturini. Ciao, Valeria. ¿Cómo estáis? Ok. Aquí entonces vamos trabajando rapidito esta cucharita. Ya yo tengo un paso más avanzado, así que tranquilo. Lo que quiero es que ustedes vean cómo difuminamos con el moho. Y lo vamos a terminar. Ok. Ya tenemos la segunda. No tiene detalles ni nada todavía, porque claro. Ahora aquí. Vamos a hacer ahora esta parte. que es con un pincel plano. Tratamos con el lúcuma, que es mi color base de todas las cucharitas prácticamente. Vamos a trabajar esto. La paletita. Una paleta que tengo yo años conmigo y la amo. Ya saben que tienen que hacerle sus respectivos mantenimientos a sus cucharitas de madera. Porque ellas también traen microorganismos cuando las dejan húmedas en los cajones, en las gavetas. Tienen que lavarlas con agua tibia y jabón líquido y dejarlas secar bien, bien. Ok, fíjense qué rápido se hace esto. ¿Están viendo? Ok. Aquí, claro, es la primera capa. Lo que quiero llegar es al cuchillo. Bueno, lo voy a dejar así porque ya, bueno, como les dije, yo lo tengo avanzado. Entonces, con relación al cuchillo, vamos a hacer esto. El cuchillito, hice la base con arcilla. ¿Por qué? Porque es como un caoba. Es como un colorcito así que le voy a dar como caoba. Primero aplicamos este color. Y luego aplicamos un marroncito. El marroncito, el café intenso, como para entremezclar los colores. Fíjense. Café intenso. Es súper fácil. Así es, así es madera, fíjense. No tienen nada de ciencia. Y la gente se da, no sé por qué le tienen miedo. No, suelten el miedo. Vamos a trabajar. Vamos a hacer esos utensilios. Agarran dos cucharas de madera en su casa y su cuchillito de madera y ya, empiecen a practicar. Esto es lo más... ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo acá? Ninguno, ¿verdad? A ver. Saludos y bendiciones de Costa Rica. ¡Ay, qué linda, milagro! Gracias. Igualmente, un abrazote. Saludos a todos, a esta gente por allá. Fíjense que en un momentico hice el cuchillo. Eso es rápido. Y los detalles, bueno, se los vamos a dar en el próximo. Los detalles. Bien, ok. Si quiero más luz, le pongo más luz, porque si hay una parte donde lleva mucha luz, un poquito, mejor dicho, un poquito de luz acá. Bueno, como ya saben, todos tenemos diferentes formas de enseñar. Y de verdad que yo he captado la metodología de varios de mis profesores del conservatorio y como que las metí en una licuadora y ahí sale todo mi metodología, mi forma de enseñar. Gracias, gracias, ¿verdad? Y gracias por apoyarme, ¿verdad? Bueno, ya hice el cuchillito. Fíjense. ¿Vieron qué rápido es y qué fácil? Claro, a este le faltan los detalles, luz, sombra, aquel otro. Pero miren lo que vamos a hacer ahora. Las mayólicas. Eso es que yo quiero llegar a las mayólicas. Porque con las mayólicas, voy a hacer un poquito de... Voy a irme, disculpa, porque para hacer esto necesito secar. Voy a ponerlo de este lado para que no... Y como que no está funcionando la secadora, no está dejando mal. A ver... No, está funcionando. Ya, 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 ya funcionó. Ok, ya secamos. A ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, todavía nos queda tiempo para hacer los detalles. Ok, ya está seco, ¿verdad? Miren lo que hice. Entonces, tomé un papel buhon blanco, transferí mi diseño acá, transferí mi diseño, ¿verdad? Después lo corté, lo corté más abajo del pote, porque es donde me va a cubrir las mayólicas, o la cerámica, o el mosaico. Y entonces me salió esto, me salió esto, fíjense. ¿Qué hago yo con esto? Los tapo, tapo a la medida, ¿verdad? A ver, tengo otro por ahí que fue el que utilicé y ya tiene la pega. Bueno, fíjense, puedo utilizar tiro para pegar aquí unos pedacitos, ¿verdad? O puedo utilizar este spray reposicionable, maravilloso, para hacer este tipo de trabajo, para los esténciles, para tapar, pues, las cosas que no queremos pintar. Este es, bueno, no le está dando publicidad, sino que es el que yo uso. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Aquí ya yo lo tengo, pero le voy a echar un poquito de esa, de esa, de este spray, que ya me secó hace rato. Y ya, entonces, ¿qué hago? Pues, lo aplico aquí arriba, las pongo aquí arriba. Un sumo cuidado. Y ahí, tengo, y no se me van a manchar mis, mis, eh, cucharitas de madera. Fíjense. Ahora, vamos a hacer ahora las mayólicas. ¿Cómo la tengo? Miren los colores que utilicé para las mayólicas. Utilicé tres colores nada más, porque son colores fríos. Miren los colores que utilicé. Lupita Barran, ¿qué tipo de pinturas está usando? Mira, estoy usando acrílicos, ¿ok? Y la base es papel o madera. No, esta base es MDF. Un pedacito de madera. ¿Qué? Saludos a México. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar con estos tres colores para hacer las mayólicas. Miren lo que hice. Bueno, utilicé una viejita, que tenía por ahí, y hice una bailarina, ¿saben? Que se hace con las gomitas, con las esponjitas, pues. Esas que necesitas, que usamos a diario. Entonces, ok. Vamos a empezar a trabajar las mayólicas para que se den cuenta lo fácil que es. Entonces, aquí está mi estencia. A este ya le coloqué un poquito de esta peguita. Y entonces, voy cuadrando, a ver, ¿dónde voy a trabajar? ¿Ok? Aquí está. ¿Se ve bien? Ok, empezamos. Aquí estamos los colores. ¿Qué hacemos? Agarro mi esponjita con verde. Voy a utilizar dos esponjitas, porque una verde y una para los otros colores. Para que no se contamine mucho el color. Ok. Empezamos con el verde, cargo y descargo. Fíjense. Cargo y descargo, porque después empiezo. Y empiezo a formar mi círculo. Claro, la idea de la esponja. También pueden usar este taponeador, o pueden usar este especial para esténciles. Que también es como de cerdas duras, taponeado también. Pero a mí me gusta trabajar con esponja. Ok. Entonces, empezamos. Con el color marrón. Como dije, marrón claro. Y voy dándole vuelta, vuelta, vuelta a esto. Marrón claro. No tiene que quedar muy perfecto, porque acuérdense que esta es una mayólica vieja. Bueno, eso es de mi imaginación, pero. Esta es una mayólica, bueno, ya ha pasado de años. Y voy trabajando sobre ella. Así. Ok. Ya tenemos la primera. Voy a entremezclar un poquito más de verde. Y ya tenemos la primera mayólica. Fíjense cómo queda. Como si fuera antigua. Bien. Ok. Vamos a seguir. Vamos a ver cuántas mayólicas nos quedan. Acá. Van a salir seis. Esta cuadrícula de nueve por nueve. Hola. Gracias, Valeria. Ya pueden. Mañana la profesora Mabel va a bajar el gráfico y la foto. Y el paso a paso para que lo hagan. Es muy lindo. Ok. Aquí empezamos a hacer esto otra vez. Cargamos y descargamos la esponja. Y vamos dándole. Y vamos integrando el color. Vamos integrando, integrando el color. Y después. Con el marroncito. Y después con el siena. O sea, estoy usando así como que verde, marrón, claro y siena. Este es causa-efecto. Después que nos sacamos esto. Ay no. Se va a ver hermoso. Ok. Aquí ya tenemos la segunda. Fíjense. Que lindo va quedando. Vamos a hacer la tercera. Porque estoy viendo que me quedan. Ah no, si todavía hay tiempo. Vamos a ver aquí. Uh. María Carrillo. Uh. Qué linda. Saludos. Gracias, profe. De verdad que. Este es mi ángel. La quiero mucho, ¿sabes? Profesora Mabel. De verdad. Bueno, aquí. De verdad que la pintura. Bueno, a mí. Ha sido mi mejor terapia. Sana, 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 cura. Ok. Aquí empezamos. Y vamos dando. Un poquito más. Con la esponja. Fíjense qué lindo va quedando. Esto es una maravilla. Hacer realismo. No le tengan miedo. Por favor. Aquí. Ok. Aquí vamos con la otra. Ya ustedes van a ver qué lindo. Después vamos a dar los detalles de la sombra. Me interesa que aprendan a hacer la sombra. Ya. En 15 minutos lo hacemos. Bueno, como saben. Mis redes son. Milene Pepe. A ver. A ver. En Instagram estoy como Milene Pepe. Y bueno, en Facebook me consiguen como Milene Pepe. Igual. Y tengo una página del Conservatorio de Arte Mabel Blanco. En Lima. También Facebook. Me pueden buscar. Ahí tengo algunos proyectos que hemos hecho. Acá. Aquí tenemos el otro. Fíjense qué maravilla. Qué maravilla. Cómo va quedando el lindo. Aquí también lo hacemos así. Rapidito. Bueno. Como todo está dentro. A ver. El colorcito. Viene ahorita el marrón. Claro, estoy trabajando sobre el papel. Pero lo que me interesa es que. En la parte de adentro. Se vea bonito. Y se vea. Que está completo. ¿Quién está por ahí? A Ale Martínez. Totalmente. Es cura el alma. La felicito. Muchas gracias, Ale. Si supieras. Si supieras lo que he pasado yo. Bueno. Te contaría lo que he pasado. Pero a Dios gracias. Tengo la pintura a la mano. Que me ha ayudado mucho. Es como mi terapia. De verdad. Es lo máximo. Pintar. Bueno. Aquí tenemos este. Aquí tenemos este. Ya. Vamos a hacer los detalles. 15 minutos hacemos. Pero ya que estoy. Como que. Dice apuradita. Para que vean las mayóricas. Como quedan. Después de esto viene. El marrón. Gracias. Gracias a mis compañeros. Que me están apoyando. De verdad. Este. Muchos son profesores. Profesores. Míos. De verdad. Estoy muy agradecida a todos ellos. Aquí está. Ok. Ya tenemos entonces. Nuestra mayórica. Fíjense. Qué lindo, ¿no? Ahora. Voy a secar. Y voy a quitar. El. Papel. Disculpen. Bueno. Disculpenle el sonido. De verdad que es inevitable. No puedo. Entonces. Fíjense. Al sacarle el papel. Aquí está. Causa. Efecto. Vean la maravilla. Ahí está. La maravilla. De esto. Ok. Ahora. Con relación a. Al potecito. Y a la sombra. Vamos a usar otro. Otro avance que tengo. Ok. Este lo tengo más avanzadito. Y con más detalle. Fíjense. Entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a hacer los detalles. Y la sombra. Ok. Para la sombra. ¿Qué usé? ¿Qué colores usé? Aquí tengo mis sombras. Para la sombra. O sea. Marrón dorado. Verde musgo. Siena. Blanco y negro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a. Pero primero vamos a. Trabajar. Pues los detalles. Ya que me quedan como 11 minutos. Si no. Bueno. Ya saben que los detalles son muy minuciosos. Hay que tener mucha paciencia. Recuerden que este es un proyecto de 4 horas. Lo estamos haciendo en una hora. Entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí. Ah. Bueno. Vamos a hacer la mezcla. Bueno. Ya aquí. Ustedes vieron. Ya ustedes vieron cómo se hacen todos los colores. Cómo se mezclan. Entremezclan todos los colores. Aquí para darle más profundidad a mi cuchillo. Yo apliqué. Yo aplico un poquito. De. Sombra. De perdón. Tierra quemada. Acá. Tierra quemada. ¿Qué? Aquí. Entonces. De todas maneras. Mañana se va a publicar el paso a paso. Ahí está todo bien explicado. Lo pueden bajar. Lo imprimen. Y ya. Y empiezan a trabajar con sus utensilios. Me gustaría ver unos por ahí. Pintaditos. ¿Qué hacemos esto? ¿Ven cómo queda? Ahí tenemos la sombra del cuchillo. Aquí tenemos la luz. La luz del cuchillo. Lo vamos a hacer así. Un poquito de blanco. Vamos a sacar un poco. A ver, a ver. Gracias, Colque. Graciela Colque. Ay, gracias, mis lindas. De verdad que... Bueno, esto lo estoy haciendo con mucho cariño a todos ustedes. Para que vean lo fácil que es hacer realismo. ¿Ok? Entonces. Esto, bueno. Estos son detalles. Detalles mínimos que cualquiera lo puede hacer viendo en la cuchara de palo. Ya. Por ejemplo. Yo estoy viendo en la cuchara de palo. Fíjense que yo tengo aquí una mancha. Y tengo aquí varias. ¿Verdad? Entonces. Lo mismo lo voy a transmitir a mi proyecto. Entonces. Déjenme ver mi cucharita. Lo quiero ver lo de mi cucharita que en el cuadro. Y entonces hago esto. Ahorita quiero hacer rapidito la sombra. Porque ya saqué los colores. Y el pote. Ah, el pote es súper fácil. ¿Cómo lo hacemos? Ya les explico. Vamos a decir en... En ocho minutos lo puede lograr. Ok. Aquí. Miren el pote. El potecito. Supuestamente está oxidado. Bueno. En este caso está oxidado. Tiene algunas partes oxidadas. Fíjense. ¿Verdad? ¿Qué utilicé? Utilicé. Utilicé el color blanco. Bueno. Viste esto de blanco. Y después hice los bordes en negro. Aquí está el negro. ¿Verdad qué hago? Hago mis bordecitos en negro. Ah, bueno. El cero no me ayuda mucho. Y se abre. Hago aquí mi borde en negro. ¿Verdad? Trato de hacer mi borde así en negro. Bien. Con mucho cuidado. Para no salirme de la línea. Sí, ya sé. Gracias. Ok. Vamos. Aquí está. Ah, qué linda. Está en segundo año de pintura decorativa. ¿En dónde? Soy alumna de la profesora María Genta. Ay, qué lindo, qué lindo. Yuyuy. Saludos. Qué lindo, qué lindo. Sí, termina tú. Qué, estás aprendiendo un montón con la profesora. Con todos aprendemos. Con todos. Yo he aprendido un montón en toda esta temporada. Bueno, en la primera y en la segunda temporada. Cato todo. Cato todo. Escribo. Lo grabo en mi celular. Fíjense que ya hice la línea que está del óxido, ¿verdad? Ahora voy a sacar el óxido. Fíjense. Aquí. Pónganse. Vamos a mojar el pincel para que me corra. No sé, se está secando muy rápido. Bueno, ya he hecho un poquito de sol. Está muy bonito el día. Ok. Voy a bajar y voy a hacer como qué. Esto está. Se ha raspado, pues, por el tiempo. Y aquí también un poquito, ¿no? Voy a esperar a que se seque. Mientras voy haciendo esto, ¿ok? Mientras estoy haciendo la sombra. Ok. Voy a hacer la sombra. La sombra vamos a hacerla de una manera, este... A punto tinta. Porque tampoco la sombra va a salir así gris o... No, 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 no. Aquí vamos a utilizar una sombra bastante suavecita. Voy a entremezclar varios colores. Y después, porque la sombra tiene que ir de acuerdo... Claro, mayormente son gris. Es gris. Y se... Bueno, esa sombra la saqué yo de... Le voy a decir de esta foto. Cuando le tomé la foto. Esta es la real. Después, bueno. Mi imaginación dio. Van a hacerle la mayólica, pintarlas de blanco, hacer todo lo demás. Pero esta es la foto real. Fíjense que ustedes pueden tomarle foto y sacar un realismo. Ok. Entonces, vamos a trabajar esto. Vamos a hacer este la... La sombra. Tiene que ser bastante clarita. No puede ser así muy fuerte. ¿Qué hice? Aguado. Bueno, voy probando. Más gris. Voy probando mi sombra. ¿Qué hago? Voy aquí. Aquí voy dándole mi sombra. Ay, ¿cuántos minutos? Ay, me quedan cinco. Dios, necesito despedirme. Bueno, mientras hablo. Y mientras hago las sombras, me estoy despediendo también de ustedes. Bueno, para mí ha sido un verdadero placer haber estado aquí dándole este proyecto. De verdad que me ha llenado de mucha satisfacción haber participado en esta segunda temporada. Gracias por la invitación, profesora Mabel. Y bueno, como dije anteriormente, gracias a Mira, a Mara, por esta oportunidad también de organizar todo este lindo evento, que es una gala de arte, este, y gracias a mis compañeros por el apoyo. Saben que, bueno, esa es la idea, pues apoyarnos siempre, porque estamos unidos por el arte. Eso sí, siempre estamos unidos por el arte. He tenido muy buenos amigos a través del arte, he conocido países gracias al arte. Uy, de verdad que esto es lo máximo. De verdad es lo máximo. Bueno, me pueden escribir a mis redes, si quieren. Yo estoy en mis redes sociales. Y bueno, saben que tengo una página del conservatorio en Facebook. También tengo milenepep.arroba. Ah, no, ya estoy dando mi correo electrónico. No, este, a ver. Milenepep.arroba.estudio, también lo tengo. En, ¿cómo se llama? En Facebook. Ay, discúlpense si se me van las palabras, pero bueno. Estoy tan emocionada que se me van todas las palabras. Bueno, los quiero mucho, de verdad. Faltan cuántos minutos. Ay, cuántos minutos faltan. Como treino. Bueno. Fíjense que aquí tengo que darles un poquito más de gris. ¿Ok? Para hacer la sombra. Pero como ya no, nada más nos quedan como tres minutos, pues no, no lo puedo detallar mucho. Pero ya van a ver todo, todo, bien explicadito. Ay, aquí vamos a poner un poquito de sombra, de siena. Como para, bien aguadito, como para hacer la parte esta que está bien oxidadito. ¿Ok? Fíjense. Y si quieren chorrearlo, mejor. Fíjense, acá. Y con relación a la sombra, pues no creo que me dé mucho tiempo para terminarla bien. Pero, de verdad, estoy muy agradecida por haber estado aquí, por esta segunda temporada. Gracias a todos mis profesores, a todos mis compañeros. De verdad que ha sido para mí una bendición compartir con ustedes. Y gracias a todos ustedes que estuvieron ahí, también apoyando y viendo este proyecto que es sumamente sencillo. Bueno, ya quedan como que tres minutos. Quedan dos minutos. Bueno, en dos minutos ya nos tenemos que ir. Y muchas gracias, gracias de las bendiciones. Se les quiere. Espero que no le tengan miedo a la pintura y menos al realismo, que es tan bello. Ay, mi Jenny Mar, gracias por compartir cada uno de mis profesores en tu, en tu, es de mi sobrina que vive en Venezuela. Ella comparte siempre, comparte a los de todo, de todo, de todo el conservatorio tan bella. Liliana Pairetti. Ay, gracias Liliana por ese, por tu observación y por haberme visto pues haciendo esto, este proyecto. Bueno, les voy a presentar entonces, por último, el proyecto, aquí está. ¿Ok? Este es. Espero que les haya gustado y que lo hagan en casa. Agarren su cuchara de espalda y no le tengan miedo. Sí, señor. Su cuchara de madera y su cuchillo. Fíjense que aquí está mi cuchillito. Fíjense. No tengan miedo de la pintura. Esto es lo mejor que hay. Bendiciones a todos. Y bueno, ya. Creo que me quedan un minuto nada más. No quisiera irme, pero tengo que irme. Bueno, se les quiere. Gracias por verme, de verdad. Bendiciones a todos. Bye. Chao, chao. Pecho a papachos excelente. Ay, gracias mi vida, Lina. Gracias a Yenimar. Sabes que aquí tienes unos cuantos cuadritos. Ricardo, gracias, gracias, Ricardo. Gracias, Graciela, de verdad. Chao, chao, chao. Bendiciones a todos. Chao. Chao.